Con el paso reabierto por el río Seco, el alcalde Juan Luis Bolaños manifestó que de ahora en adelante, los camiones y recolectores de basura podrán pasar por las comunidades aledañas a la provincia de Punta Arenas. Nosotros teníamos el problema de la recolección de basura, quedó interrumpido el camino al perdedero y eso nos ha apasionado un gran problema. Con el camino, con la ruta nacional abierta, pues vamos a redoblar el puerto para nivelar el problema de la basura. Según los funcionarios de la compañía MECO, los trabajos continuarán en el caudal del río. Lo que estamos haciendo en este momento ya es terminando las obras de protección, de basión, terminando de encauzar las aguas del río. Para el caso original, una especie de dragado para evitar más deslizamientos. Este sábado los conductores de furgones, buses y vehículos particulares pasaron sin ninguna dificultad. Ya llegó de rápido, fue algo, digamos, que sorprendió a más de uno, porque todo el tiempo los otros gobiernos hacen cosas muy verdes, ¿entiendes? Ahora fue más rápido, fue algo sorprendente, digamos, fue algo bueno, que actuaron rápido. Gracias. 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 Gracias.